Buen día, sí. La verdad es que lo que queremos transmitir es nuestra profunda indignación por esta declaración que el candidato Bullrich hizo en el día de ayer, donde textualmente dijo todos los días un pibe preso como un logro de la gestión y como una promesa de campaña. La verdad es que nos parece gravísimo porque creo que lo que viene es a desnudar, para explicitar que ese es el proyecto que este gobierno nacional tiene para los pibes. Y nosotros justamente con mucho sacrificio y con mucha dedicación estamos remando la posibilidad de incluir a los pibes y justamente que la solución, la supuesta solución no sea la cárcel. Entonces digo repudiar institucionalmente el hecho porque nos parece gravísimo y a mí particularmente también me parece gravísimo que venga de una persona que fue ministro de Educación de la Nación porque creo que también esto viene a desnudar que siempre el proyecto político del gobierno nacional fue ese y que por eso se los fue dejando a los pibes progresivamente sin derechos, se los dejó afuera del Conectar Igualdad, se los dejó afuera del Progresar. Porque la verdad es que para esta gente el proyecto político para los pibes y sobre todo para los pibes pobres es la cárcel. La verdad es que nosotros estamos profundamente indignados con su dicho. Sí tiene razón porque este gobierno por día va metiendo preso cada vez un pibe más. Me molesta mucho que lo diga en este contexto donde también estamos buscando a Santiago Maldonado que la fuerza de seguridad de la Nación lo sostiene desaparecido y fue el Estado quien hace unos días lo desapareció a Santiago. Me parece que no es el momento para que este candidato diga terribles cosas pero bueno, representa todo lo contrario a lo que nosotros queremos sostener. La salida para un pibe para encontrarse con lo que ama no es la cárcel. Es encontrar lo que más le gusta, es promover talleres artísticos, es promover lo que ama hacer y este gobierno cada vez nos degrada más. Parece poco digno que nos esté representando a estas personas. Nosotros como jóvenes también tomamos bandera porque nos parece que una sociedad le tenga miedo a sus niños, a sus jóvenes. Parece una manga de psicópatas que estén diciendo eso, de que los mismos medios de comunicación estén hablando de que la juventud, iban por los chicos de 14 años, ahora por qué van, por los niños de 12, no se entiende eso. Nosotros todos los días trabajamos para que los jóvenes tengan un espacio de acompañamiento mediante el arte, mediante la escucha, mediante un montón de medidas de contención para que esto no suceda y de que un político diga esto me parece totalmente repudiable. Gracias a todos.